¿Qué sale de esta canción? Bueno, total Y ponen a su... O sea, la ponen a la Ale Y ponen a su amiga... Mariana Ponen a su amiga Mariana Y luego me ponen a mí Y yo, ¡ay, no! La gente de plano, güey Y les comenté Que sí, ¿por qué no respetan? Y dije, o sea, no por mí Sino por la gente que nos rodea, güey No puede salir alguien en nuestra historia Porque andan haciendo un chip ahí, güey Ay, y yo digo, pobrecita Por ejemplo, pobrecita de su amiga No, güey, y sí, porque sí le llegó algo Y obviamente esa gente se incomoda, güey Yo vi ayer y me dijo que le había llevado algo En su Insta ¿Y le molestó? No, pero se incomodó, güey Fue como, güey, ¿qué fue? Y la morraba bien hetero, ¿no? Aparte O sea, no tienen algo más interesante que hacer Que poner en su mente Historias falsas con gente que naque Y les puse como que no Porque no respetan O sea, que no por mí Y aparte, qué vergüenza Y qué incómodo para nosotros Por eso Por eso de que respeten a la gente que nos rodea Porque, pues, nomás Qué vergüenza Ahora no voy a poder, no vamos a poder subir nada Ay, no, mira A mí A mí con quien salga me echan mierda Yo ya dije Cada día voy a subir una Voy a dedicarle un día A cada una del salón Para que quedan canto con todas Entonces Por ejemplo, con mi amigo el Alex Que pobrecito Como lo han de tener O sea, a mí me da vergüenza con él La neta, ¿eh? O sea, de hecho, ni le digo nada Pero él el otro día me dijo Oye, qué onda con la gente Que es muy intensa Pero no le pregunté Ah, sí, me dijo Me enseñó un mensaje Así, un biblión Así, bien loco Y le digo Ay, no le das nada O sea, qué vergüenza La verdad, me da mucha pena Por esa gente Sí, güey Porque aparte, o sea Van a decir Así son los fans de ella O sea Así de intensos Es como de güey No Pero por esa gente Innecesaria La llevamos nosotras Porque, pues, obviamente Nos siguen a nosotros Y son Se ven O sea, se me parecen haters Pero son más fans de nosotros Porque están ahí Dedicándose Todo el tiempo A ver qué pedo Que hacemos Y con quién estamos No entendí A mí no me quedo se enojo Sino me da vergüenza A mí me da vergüenza Con la gente O sea, por ejemplo Con tu amiga Qué vergüenza con ella La morra ni alcasó Es más Ni siquiera es como que Sea tu súper amiga Entonces, pues, más incómoda Se va a sentir la mujer Qué vergüenza Yo sí lo vi Y me quedé Ay, no, que no lo vean Yo viendo mis historias pasadas Donde nomás me pintó, güey Nomás me pintó la cara Y ya con Es que nomás me lo enseñó Pues, no era como un biblión Como el Alex Pero le pusieron algo Como de que, pues, ahí estaba ella Como entre nosotras dos, pues Así que quería ella conmigo No manches, qué oso En este plan, pues, y yo Ay, no, qué oso Espero ya no verla más en la vida Porque me da vergüenza verla No, no, no Cálmense, por favor No mames Qué vergüenza, qué vergüenza Cálmense, por favor